En la plazuela del Esconvento se llevó a cabo un festival de arte urbano, así lo da a conocer el subdirector de Cultura Municipal. Pues esta tarde vamos a tener un evento de Hip Hop, entonces pues estamos invitando a todos los jóvenes y a la población tasqueña que se acerque, es talento local, el que va a estar en un rato pues cantando. ¿Este evento lo está organizando el gobierno del estado o el municipio? Este evento es organizado por el municipio a través de la dirección de Cultura. Vimos que estaba programado a la una, ¿qué pasó? Estuvo programado a la una, llegaron, justamente tenemos por ahí algunos eventos que tuvimos, es decir, vinieron los de graffiti, pintaron un poco, pero eso ya terminó. Lo que empieza ahora es a las 4 de la tarde lo de Hip Hop. ¿Es un apoyo para los jóvenes de diferente género? Sí, así es, es abierto, tratamos de que la dirección sea incluyente y justamente tomando en cuenta pues el talento que está alrededor. ¿Algo que deseas agregar? Pues invitar a las personas, no solo es hoy, también es mañana y pasado, 2, 3 y 4 de diciembre, mañana tenemos el día literario con una obra de teatro, con el grupo Chinastli, la revista Abigarrados y Leyendas de Taxco. ¿Y el viernes? Y el viernes también tenemos rock, ska y trova. ¿Esos tres eventos van a ser aquí en el mismo lugar, en la plazuela de la Bacruz? Bueno, aquí en el ex convento, ¿no? Sí, van a ser aquí en el ex convento, a partir de las 4 de la tarde. Mira, estamos haciendo un evento de arte urbano, la verdad es que lo coordinamos, o se coordinó mejor dicho, junto con las actividades de la Feria de la Plata. Se trata de hacer un evento incluyente que tenga a los chavos, a chavos que se dedican a hacer otro tipo de cosas, un poquito más urbanas, un poquito al arte, a la música, a hacer cosas diferentes a lo que se ve en el centro. Estamos tratando de incluirlos en este espacio, pues para que tengan eventos en donde ellos se puedan divertir y pues a venir pasar el rato. ¿Cuál ha sido la respuesta de los jóvenes? Pues mira, una respuesta bastante interesante, porque nos hemos dado cuenta de que hay muchos sectores urbanos dentro de la misma comunidad de Taxco. Ha venido mucha gente que hace rap, ha venido mucha gente que hace graffiti, ha venido mucha gente de otros lugares, como de Iguala también, a integrarse a este tipo de actividades y pues a traer lo que ellos hacen de otros lados y compartir, hacer esta mezcla como de cultura, como de tribu urbana, más o menos, para toda la banda de aquí que le gusta este tipo de cosas. Hay un intercambio ahí que está chido para todos los chavos. ¿Cómo ves el apoyo, el sentir de la población tasqueña hasta este arte urbano? Pues mira, la verdad es que es bastante interesante, porque a muchos chavos les llama la atención, dentro de los mismos grupos, de los mismos crews, hay mucha gente que se va siguiendo. Por ahí siguen al Empírico, siguen a Nava, siguen a mucha gente que está empezando a hacer y a destacar por su talento. Entonces, los mismos chavos vienen y pues mucha gente también que a mí me gusta mucho ver esta parte de conjunción de gente ya más grande con gente pequeña, bueno, pequeña hasta cierto punto, pero que está habiendo ahí conjunción entre generaciones diferentes y pues bueno, eso es lo que se está tratando de hacer, fortalecer estos lazos y que todos los chavos, en lugar de estar en otras ondas, pues tengan espacios de esparcimiento como lo que es hoy el día de hoy el evento aquí. Dentro de este festival hubo una muestra de hip hop, graffiti y baile urbano.